Yo, Bella, le damos la bienvenida a nuestra pichada, Coco. Como les anticipaba hace un ratito, vamos a estar charlando con él, que está recién desayunando, nos comentaba, con una vista, chicos, que envidiamos todos los aquí presentes. Decimos, Coco, vos te alquilás este apartamento todos los años. Sí, siempre vengo acá. Capaz que no el mismo apartamento, sí el mismo edificio, porque todo tiene una vista bárbaro y tiene muchas cosas. Como yo vengo con mis hijos, abajo tiene pileta, tiene pool, tiene metegoles, entonces cuando somos muy de la playa, nos vamos a la playa, pero cuando se pone feo, nos vamos abajo y la pasamos bárbaro. Lo que sos muy es de Punta del Este, Uruguay en general. Sí, soy muy uruguayo, ya lo saben los uruguayos. Y bastantes problemas me generan con los argentinos a veces. Porque vivo escribiendo, que hace mucho tiempo tengo ganas de venirme a vivir para acá, digamos. Así que, y lo tengo de chico porque mi papá trabajaba acá en Uruguay muchos años, entonces veníamos como mucho tiempo, meses enteros. Mi papá trabajaba seis meses en Buenos Aires y seis meses en Uruguay. Así que ahí me hice como muy de acá. Y cuando conociste Punta del Este te volviste loco. Y Punta del Este tiene esto, que es una cosa... O sea, digamos, yo normalmente en Punta del Este te desvalorizo las propiedades enseguida, digamos. Porque me acuerdo cuando fui a Chihuahua, que había comprado ahí el terreno, había unas carrozas ahí sentadas que me miraron como diciendo, vos vas a venir a vivir acá, nos mudamos inmediatamente, ¿entendés? Porque no le quedo bien yo a Punta del Este. Pero geográficamente es una cosa que no se puede... No hay otro lugar en el mundo donde vos encuentres esta península, un mar bravo de un lado, del otro lado manso. Parece que hubiese... Lo hicieron a propósito de lindo, ¿entendés? Los atardeceres de allá de Punta Ballena. Yo me volví loco en la primera. Vine de chico y de chico no le daba mucha bolilla, ¿no? Pero ya de grande cuando vine dije, la verdad que es un lugar realmente soñado. No conozco otro lugar en el mundo, tampoco he viajado tanto, pero no conozco otro lugar en el mundo que tenga geográficamente la particularidad que tiene Punta, ¿no? Y contás que te compraste un terreno en Chihuahua. ¿Por qué en Chihuahua? ¿Qué encanto le encontraste vos a Chihuahua? Bueno, también porque es la playa, para mí, es la playa más linda de Punta del Este. Como playa, ¿viste? Es muy ancha, es muy tranquilo, pero tiene una entrada como una lengua de mar que entra y transforma en una especie de río que le pega la vuelta por atrás. Entonces vos tenés el mar para allá y mirás para el otro lado, tenés una laguna, un río y laguna que recorre todo. Entonces es una verdadera maravilla. Y mi amiga Mariana Sagasti, que me consiguió un lote, que era, o compralo, compralo, era la oportunidad, ¿viste? Así que esa combinación de cosas, pero el lugar geográficamente me gusta mucho. Aunque tiene la particularidad de que es una playa nudista y yo no hago nudismo, pero bueno, me pondré pelotas, no... No tenés ningún problema. No tenés ningún problema. Mandaré un enano con un cartel que diga guarda que baja el gordo para avisarle a la gente y bajaré, si hay que bajar desnudo, bajaré desnudo. Nunca hice nudismo, ni nunca se me ocurrió. Pero más allá... ¿El verano que viene ya te vamos a dar por las playas de Chihuahua? ¿Cuándo es tu idea? Yo les aviso, me dan los teléfonos, yo las voy llamando y les digo el miércoles de 4 a 6 de la tarde, me van a ver en pelotas. Pero no me pasa nada con el nudismo cuando lo practican los demás, digamos. He estado bastante en la playa de Chihuahua porque he ido, y no, no... Digo, lo vivo como muy naturalmente. No lo he hecho yo todavía, ¿no? Vamos a ver cuando me... Después te cuento la experiencia de Coco y la arena. ¿Y el público uruguayo cómo te recibe? Porque te encanta todo lo que es Punta del Este, todo lo que es venir a vacacionar acá, pero ¿y el público? Para mí, realmente te digo, no hay ninguna diferencia con Buenos Aires. A mí me pasa con Uruguay en cuanto a la gente, quizás por la proximidad, quizás porque los programas de televisión que yo he hecho han tenido mucha penetración en Uruguay, y entonces la gente tiene un acostumbramiento para conmigo muy natural. Yo lo vivo casi de la misma manera. Para mí es una fiesta cada vez que vengo, vengo lo que puedo, digamos, ¿no? Me gustaría venir más, pero el año pasado que hicimos el Galpón, ahí en Montevideo, nos fue increíble. Las veces que vengo acá al medio y medio, es una fiesta cada vez que vengo, yo me la paso. Para mí es un programa, porque yo me vengo todo el mes y hago cuatro funciones en el medio y medio porque hago los lunes de enero. Entonces para mí es como un programa, es como una salida, ¿entendés? Ir a actuar al medio y medio y encontrarme con mi público y con la gente que viene a verme y qué sé yo, es como salir con amigos. Para mí es una fiesta. ¿El humor está presente también en tu vida cotidiana o el humor es parte de tu trabajo y después capaz no lo tenés así en la chispa tan prendida todo el tiempo? No sé, qué sé yo, tengo mis días, ¿viste? Cuando estoy trabajando, estoy trabajando y o hago el humor o no como. Porque imagínate si el tipo está con cara de culo y si va a actuar de esa manera. En la vida cotidiana tengo mis días, digamos. Hay un mito con respecto al humorista que es medio amargo, ¿viste? En la vida. Estoy saludando a mi hijo que se acaba de levantar. Tengo días que sí, soy para atrás y tengo días que me divierto igual que arriba del escenario. ¿Y te pasa, por ejemplo, de cruzarte, no sé, con fanáticos o con gente que te siga y que te vea así capaz un día que estás más apagado, que dormiste mal o que el día anterior tuviste función y que si estás ese día ya no estás tanto para el chiste y que te digan, eh, Coco. Eh, Coco y continúa a ver. No, yo por la... No me animo, no me animaría. No me animaría porque cada vez que te... ¿Y qué? No, no me animo porque cada vez que te veo, vos estás simpático. Esta es la vez que con peor cara te veo, mirá. Ahí está. Sí, a veces me pasa. Mirá, hay de todo. Hay gente que se acerca y que viene y te dice, Coquito, estaba mal, me hiciste reír como loco, te lo vengo a agradecer. Cuando la gente viene con eso, yo les digo, sentate a tomar un café conmigo porque me agarra un ataque de amor. Y después, claro, que también hay el que entra a la estación de servicio y ya escuchás. Vos ya sabés que es para vos. Y seguí ahí pagando y comprando y escuchás. Si, dale, no seas malo. Y ya viene el comentario, cuando no te diste vuelta, atrás viene el comentario de, bueno, al final era un amargo. Bueno, ahí sí. Y ahí te salta el chaveto. ¿Cuánto? No, Coco, no sabés. Ahí ya me pongo mal de mal porque... Claro, porque me di vuelta y digo, ¿qué soy? ¿Tu perro? Claro, porque no es que uno se debe a la gente incondicionalmente como si fuese un sacerdote, ¿entendés? Yo, la verdad, que no soy el papa. Bueno, no es el momento justo para hablar del papa que me anda golpeando a la gente. Pero, digo, a veces, si vos me tratás mal, yo no te voy a devolver una caricia porque tampoco, ¿entendés? No tengo ganas ni tengo espíritu. Ahora, si vos venís con afecto y con cariño y que me pasa todo el tiempo, a ustedes les pasa lo mismo, digamos. Un tipo te saluda bien que yo, otro... ¿Cuál? A veces hay gente que es muy, ¿viste? Brava. Y aparte de la profesión, pero también está la persona que puede haber dormido mal, que puede estar cansado, que simplemente tiene ganas de estar en su momento, en la suya. Había sido temporada en Carlos Paz, venía caminando por la peatonal porque era la única manera de entrar al teatro. No había otra manera. La peatonal de Carlos Paz es uno al lado del otro caminando imposible. Y me agarró una vieja de los pelos, pero literal, de los pelos. Yo llevaba los mellizos, no me olvido más, que eran muy chiquitos y yo tenía mucho, como son dos, con las dos manos, tenía mucho miedo porque lo soltaba y lo perdía en un segundo porque era un mar de gente. Y la vieja me agarró de los pelos y me llevó de los pelos hasta una mesa donde estaban comiendo una pizza a su familia y me llevó literalmente de los pelos. ¿Viste? Era una mujer, entonces uno, por supuesto, más que decirle lo mal que le estaba pasando, yo a mí no se me ocurriría, entendí, agarrar de los pelos a uno y llevarlo como si fuese... Sentí como que ella, sentía que yo era propiedad de ella, entendí, era como una especie de objeto. Y también me ha pasado un tipo que me ha parado y me dijo, Coquito, me salvaste la vida una noche de animales sueltos. Estaba para el corchazo y justo hiciste un chiste o algo y me volviste el alma al cuerpo. Eso es muy gratificante, ¿no? Sí, tal cual. Y ahora que la Cátedra del Macho cumple 10 años, ¿cómo lo vivís? ¿Cómo es este espectáculo? Y es muy divertido porque está muy relajado. Después de 10 años te imaginas que ya es una mezcla de lo mejor de todo, digamos. Fui seleccionando un poco lo mejor de todo, pero es una especie de acústico, sobre todo acá en el medio y medio, porque el medio y medio tiene la particularidad de ser un lugar chico. Entonces me da una cosa como si estuviera en el living de mi casa con mis amigos. Entonces hay mucho más relajado, hay mucho más que va saliendo lo que va saliendo dentro de la estructura del espectáculo, ¿no? Pero permitiste, permití salirte todo el tiempo. Claro, claro, a diferencia de que yo vengo... El último espectáculo que hice fue en el Ópera, en Buenos Aires, que hicimos el festejo de los 10 años. Dice, 2.200 personas. Tiene una dimensión del espectáculo allá arriba. Acá podés jugar, ¿entendés? Además alguien hace un comentario, vos lo agarrás y se dice... Todo el tiempo, súper relajado. Buenísimo. Te vas a estar presentando en Punta del Este y en Montevideo. Punta del Este y Montevideo. Esencialmente voy a estar en el medio y medio los cuatro lunes de enero. El medio y medio está ahí en Solana, ya lo conocen. Los cuatro lunes a las 22.30 horas vamos a estar ahí en el medio y medio. Y hago una función en Montevideo el 23 de enero. El 23 de enero voy a hacer una única función en Montevideo y en el teatro este, ¿cómo se llama? El chiquitito de la radio, el Magnolio. Magnolio. El Magnolio. Sí, ahí me cuentan que es precioso, así que voy a estar el 23 de enero ahí en el Magnolio. Pero todos los lunes de enero voy a estar acá en el medio y medio. Impecable, poquito, te mandamos un abrazo grande. Cuando vengas por Montevideo venía a saludarnos. Gracias, mi vida, le mando un beso que siempre me atienden bárbaro el Coco y la Cuca. Sí, muy lindo. Y bueno, yo estoy practicando. Si algún día ves que te sentís medio mal, bueno, acá estoy, soy el Coco. O sea, ahí le tengo que cambiar. En vez de decir el Cococini, voy a decir el Coco Chau. Bueno, el Cococini no podía. Así que un beso grande a todos los guachos que están acá. Y ahí arranco, ¿no? Bueno, pero yo siempre iba al piso siempre iba al piso y la Cuca, que es preciosa, pero está el Coco. Pero miren, en mi casa, miren lo que vino. No, 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 olvidate. Olvidate. No, voy más al piso. No voy más, chico. Qué peleador que se hace. Con esta vista. Sos cómico. El piso también es muy lindo, pero con esta vista somos privilegiados. Muchísimas gracias. ¿Sabés lo que te diría el Coco? De este lado, ¿sabés lo que te diría el Coco Silly? Ah, vos sos cómico, pero no sos pelotudo. Coco, muchísimas gracias. Un beso grande, Chau, chico. Gracias, Cami. Hasta mañana. Vamos a la pausa. Nos vemos en la pausa.